Con el patrocinio de Centro Comercial El Gran San, hecho en Colombia, hecho en paz. Los desafíos de la paz, por la patilla punto com. Hoy, si hay una votación para una asamblea de constituyentes, gana el clientelismo, gana la tómpra de votos, gana la mermelada, gana los políticos tradicionales, ¿queremos entregarle el poder constituyente a los políticos tradicionales? Pensémoslo bien. Yo lo que te digo es que a la paz no se le pueden poner, digamos, misiones imposibles. La paz es para que se desarme la guerrilla y se hagan algunas reformas limitadas en el martes de una negociación. La lucha contra la corrupción, el modelo de desarrollo, la lucha contra la desigualdad, la adaptación al cambio climático, son tareas de todos los colombianos. No le podemos pedir a la mesa de la paz. Ya vendrán desaparecidas las luchas armadas oportunidades para que eso entre en la agenda nacional. Los desafíos de la paz. Documentales. Documentales. Gracias por ver el video